La presidenta municipal de La Paz, Milena Quiroga Romero, realizó un recorrido de supervisión de los avances de la obra del Parque Lineal, que se construirá en los costados del libramiento Daniel Roldán, del Boulevard Francisco J. Mújica y hasta el Arroyo del Piojillo, donde también se acondicionarán diferentes espacios deportivos con una inversión de más de 300 millones de pesos procedentes de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Y esta es una inversión histórica, que son más de 300 millones de pesos, que implica la construcción de casi dos kilómetros de un parque lineal, que lleva banquetas, ciclovía, vegetación y todo un área amplia de caminamiento, y va a llegar desde J. Mújica hasta al lado del Puente de la 8 de Octubre, en donde es un campo deportivo, donde se van a construir cuatro campos de béisbol empastados con sus gradas y su iluminación, dos campos de fútbol igual empastados y con su iluminación. La alcaldesa destacó que esta obra se está aplicando a un recurso del gobierno federal a través del programa de mejoramiento urbano. El municipio de La Paz no había sido seleccionado hasta este año. Es una obra importante y el plan de concluirla el próximo mes de noviembre para beneficio de la ciudadanía. Señaló que además de estos campos se construyó una unidad deportiva, gradas, un skatepark, campos de fútbol, asadores, vegetación, caminamientos que van a conectar ese espacio deportivo con el parque lineal, hasta el boulevard Francisco J. Mújica. Se instalará vegetación, que será regada con agua tratada a través de la línea púrpura, mientras que en el parque lineal abra iluminación, se instalarán bancas, se sembrará vegetación y áreas de jardines. Quiroga Romero expresó que para cualquier persona que circule por el hiloamiento Daniel Roldán y que vea las máquinas a los trabajadores realizando esta obra, no contempla la ampliación de los carriles de circulación. Sin embargo, beneficiará la movilidad a través del caminamiento y ciclovía del parque lineal.